bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo es que borde la carita de este diseño de la señora con la corona de frutas pero así como borde este diseño ustedes pueden bordar cualquier otra carita ya viendo este vídeo se pueden dar una idea de pues cómo bordar su diseño si es que es diferente a este y igual con las mismas puntadas borde también estas dos caritas este es el material que vamos a estar utilizando para bordar el ojito se ocupan tres tonos yo utilicé estos tres para el tono de de esta mujer utilice este color que es como un cafecito o color beige café con leche algo así y utilice este porque quería que la mujer me quedara un poquito morenita y ese color me encantó este lo utilicé para hacer el delineado y este para hacer la boquita este color es el que he utilizado para bordar ambas caritas de estas otras dos entonces ya ustedes viendo en su colección de hilos pues ya eligen el color utilizar tal vez si la quieren más morenita pues pueden utilizar un color más cafecito este había pensado en utilizar este pero ya tal vez en otro diseño a ver qué tal queda la carita con este color bueno pues vamos a comenzar voy a estar utilizando este tono de hilo y lo vamos a hacer en hebra sencilla vamos a trabajar primeramente líneas paradas dije por aquí la hebra la hebra sencilla entonces voy a alinear y a fijar de este lado primeramente nos vamos a ir así haciendo líneas paradas por todo el diseño de la carita recuerden dejar descubierta lo que es la boca los ojos y en este caso también la ceja eso no lo vamos a abordar vamos a tratar de hacer las líneas juntas pero que no nos vayan a quedar ni muy encimadas ni muy separadas más o menos así y a la hora que vayamos a hacer el siguiente paso del petatillo ya a esa hora si hacemos las líneas juntas para que quede bien cerrada la puntada entonces bueno pues así nos vamos a ir haciendo las líneas paradas algo importante es de que entre esta línea y esta línea lo que nos queda aquí igual lo que hagamos o bien sea arriba o bien sea abajo pues que en los dos lados sean las mismas la misma cantidad de líneas lo mismo aquí entre esta línea y esta hay que tratar de que las mismas que hayamos hecho abajo sean arriba para la hora de hacer el petatillo nos vayamos ida y vuelta y nos quede todo parejito y no nos vaya a tocar que si acá hicimos más líneas y acá menos luego aquí en la un ejemplo en esta puntadita acá nos toque levantar en la parte de arriba y luego en la parte de abajo en lugar de levantar la toque queda por quien dejarla por debajo entonces espero me entiendan pero eso tratan de hacer la misma cantidad tanto arriba como abajo ya que terminamos ahora vamos a trabajar líneas en forma acostada en hebra sencilla de igual manera ya fijé aquí más o menos a la mitad del diseño fijé la hebra y lo que vamos a estar haciendo pues es levantar una línea dejar una por debajo levantamos uno y dejamos una por debajo así nos vamos a ir haciéndolo hasta la orilla jalamos la hebra ya que llegamos a la orilla la vamos a alinear y la vamos a fijar de este lado vamos a salir a un adicto bien sea hacia arriba o hacia abajo yo voy a salir hacia arriba es lo que primero voy a rellenar voy a dar vuelta para que se me haga más fácil y me voy a regresar haciendo pues el petatillo que es levantar lo contrario o hacer lo contrario mejor dicho la línea que me había quedado por debajo la levanto y la que está por encima dejo por debajo así jalamos juntamos las líneas y la vamos a fijar aquí enseguidita salimos a un adicto ahora sí hay que hacer las puntadas juntas bien juntas esta línea me había quedado por debajo me toca levantarla pero acá antes tengo una tengo una línea que si toca dejarla por debajo entonces levanto y así pues este es el petatillo que pues ya muchas lo han de saber y esto es lo que voy a estar haciendo lo que es la piel entonces voy a terminar de rellenar todo todo y nos vemos enseguida cuando termine la fijé enseguida y luego luego importante hacer esto para que nos quede bien rellenito pues dejen termino ya voy a rellenar esta parte rellené primero esta aquí lo que hice fue hacer esta línea y entonces ahora me voy a poner a rellenar así y a la hora que llegue aquí pues la última puntada va a ser así al contrario a la que ya tengo hecha así y pues bueno dejen termino trataré de hacer la misma cantidad de puntadas que hice en este lado ya terminé de rellenar toda la carita vean así es como me quedó me encantó muchísimo el color ahora voy a trabajar con el color blanco en hebra sencilla voy a hacer ya va a comenzar a hacer el ojo voy a comenzar primero a bordar esta parte de aquí vamos a hacer puntada de ojal voy a fijar la hebra de esta manera voy a comenzar a trabajar más o menos por aquí voy a hacer la hebra hacia este lado meto por aquí y salgo en el contorno teniendo la hebra de este lado paso así a un ladito a una puntadita salgo en el contorno hacemos la hebra hacia este lado aquí a un ladito metemos y en el contorno salimos igual a un ladito hay que hacer las puntadas juntas para que quede bien relleno y esta puntada la vamos a trabajar en cada una de las partecitas del ojo nada más que pues vamos a ir cambiando de color esta es la puntada de ojal y así vamos a seguir hasta terminar de relleno y esta va a ser la misma puntada que también voy a utilizar para bordarlo los labios ya que terminamos de rellenar fijamos voy a rematar la hebra para rematar hago así un nudito y como aquí hay muchas puntaditas por ahí paso la hebra bueno, sí, puntaditas y por ahí se esconde y voy a hacer lo mismo ahora voy a enhebrar el hilo con el color que queremos que sea el ojo yo elegí este color un cafecito clarito estaba entre ese o el más oscuro pero quiero que lo tenga clarito entonces voy a utilizar este color igual en hebra sencilla voy a fijar la hebra de igual manera de este lado voy por aquí la puntadita y salgo acá en el contorno salgo un poquito entre el hilo blanco un poquito allí entre el hilo si salimos entre el hilo no hay problema solo que así tenemos que dar todas las puntaditas entre el hilo si es que elegimos hacerlo así lo mismo vamos a hacer con el color negro en este caso como el ojito de esta mujer es como una gotita pueden ver entonces vamos a ir dando casi todas las puntaditas en este mismo punto pero acá sí debemos de déjenme hago esta primera puntada ahí está acá sí debemos de separar un poquito ahí está y si fuera como acá que en este lado hubiera más espacio pues lo van a hacer igual que aquí pero en este caso como es así picudito pues voy a dar como más puntadas en el mismo lugar pero en todas maneras sí hay que avanzar un poquito más hacia acá para que luego no nos vaya a quedar aquí muy abultado si es que ustedes están bordando un ojito así como este como por ejemplo aquí ya les caminé un poquito hacia acá y pues ya ya quedó ahora lo que voy a hacer es delinearlo voy a delinear desde aquí desde la marca que traía en el ojo en este caso ella no traía pestañas en el diseño entonces yo creo que no le voy a hacer si tuviera pestañas nada más le haría unas puntaditas y ya entonces voy a hacer aquí alrededor de todo el ojo ay no sé que les está pasando a mis hijos hoy que vean todos se me están enredando bueno así puntaditas punto atrás punto atrás delineado punto atrás lo voy a estar haciendo alrededor de todo el ojo por todo todo alrededor aquí no le hace que también ya haya estado ya esté como delineado por el color blanco yo creo que mejor voy a meter así la aguja porque para no batallarle así y salgo por por aquí y lo mismo voy a hacer en los lados como les había mencionado voy a hacer de igual manera la puntada de ojal así voy a terminar de delinear todo alrededor ahora con color blanco y nebra sencilla en esta parte de lo negro le voy a hacer voy a hacer como una luz una luz un brillito así vean voy a fijar así y voy a ir dando unas puntaditas así como un de estos ateriscos creo que se llaman algo así y luego que ahí quedó ya nada más con estas puntaditas ya ustedes en su diseño vean si le hacen más puntaditas yo así lo voy a dejar ya bueno deje en bordo ahora el labio para bordar la boquita voy a utilizar este tono de hilo así que voy a comenzar primero voy a hacer la parte de abajo no hayaba que color utilizar creo que este le va a quedar bonito la verdad ya lo quería empezar con rojo pero no no me gustó luego ya lo había empezado con este color pero se me hace que no sé muy fuerte entonces decidí utilizar este color que es color piel color carnita y este lo utilicé es el que estoy utilizando para bordar las otras caritas y pues bueno la verdad no no quiero que se vean mucho los labios más bien que llame más la atención la fruta todo lo de arriba entonces yo creo que con este color va a quedar bien entonces así igual voy a hacer el de arriba voy a comenzar de este lado me voy a ir hacia acá dejen termino para mostrarles como voy a delinear aquí esta parte ya terminé estaba entre utilizar este o este pero la verdad es que ninguno me gustó ningún rojo si tuviera otro tal vez como un poquito más pues como decirles como más cremosito más así si lo utilizaría más un rojo no tan fosforescente más mate algo así pero bueno no tengo entonces ahora con este color de hilo voy a hacer el delineado punto atrás lo voy a hacer aquí y en la línea que venía aquí también al parar un poquito el diseño ahí pueden ver la línea o igual para ayudarse y saber cómo es cómo va le dan vuelta a la parte de atrás del diseño también creo que voy a delinear todo alrededor de los labios y para dibujarle la sonrisa porque aquí viene también una línea entonces yo creo que la voy a hacer con este color de hilo también pero bueno ya ahorita a ver qué hago y si sí lo hago se lo muestro entonces bueno este es el punto atrás que ya lo conocen y este lo voy a hacer para delinear pues dejen termino y pues ya terminamos se me pasó decirles en el video pero en esta parte de la naricita le hice unas puntaditas así más o menos como venían marcadas en el diseño entonces lo hice igual así como si fuera punto lineal en hebra sencilla y con el mismo color del delineado también con esta puntada pero en hebra doble estoy haciendo la carita de este niño entonces pues ya aquí vieron ustedes ya tienen hecho en hebra sencilla y en hebra doble cómo es que les gusta más déjenme saber en los comentarios cómo es que les gusta más la verdad es que a mí me encantó me encanta cómo se ve de las dos maneras así que esta no va a ser la única vez que lo haga en hebra sencilla seguramente lo seguirá haciendo en algún diseño más algo que hice en este y que acá le hice esta puntadita pero acá le hice unos nudos franceses y también así queda bonito los ojitos acá también les había hecho puntaditas creo pero aquí si fueron nudos franceses para las pestañitas pues nada más le hacen unas puntaditas y arriba en las tarjetas en la descripción al final del video revisen porque les estaré dejando enlaces a videos les voy a estar dejando las puntadas que he utilizado para bordar cabellos aquí a este le hice puntada cadenita de relleno a este otro le hice punto atrás de relleno en la ceja le pueden hacer igual cualquier puntadita bien sea esta que es punto atrás de relleno o como esta y como la del bigotito que es puntada cadenita de relleno que seguramente es la que yo voy a utilizar para bordar esta parte que aún no sé si hacerlo en color como cabello o un color como algún velo o algo que le esté cubriendo entonces ya veré después la ceja esa si se la voy a pintar en pintar bordar en color creo que café oscuro pero bueno ya se los estaré mostrando en un próximo video espero que les haya gustado si es así le pueden dar me gusta comentar que tal les pareció compartir este video para que más personas se animen a portar las caritas yo los animo porque quedan bien bonitas y pues nos vemos en próximos videos aquí los espero hasta luego nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video